Toma una foto, mordiéndola, pero decentemente. Oiga, me van a quedar los dientes de aquí. ¡Que le muerda! Un decente. Aquí está, Luzita. Sube la parriba, sube la parriba, sube la parriba. ¡Decente! ¿Sabe ya de la mordida? No, ya Mari, ya. No saben de decente. ¡Ya, ya, ya! Ya tiene, ya mordió. Ya mordió, ya mordió. Ya, ya, ya. ¿Quién se me ha hecho? Ya. Es problema.